El 27 de octubre de 1985, River le ganó a Boca 1 a 0 con gol de Alejandro Montenegro. Como solemos hacer en Sin Cassette, vamos a recrear el gol. Tenemos al autor, al goleador decimos. Puede ser, sí, ese día sí. ¿Estás para hacerlo? Vamos a intentar, cómo no. Por lo menos la remera y los botines lo tenés. Lo tenemos, vamos a intentarlo. Mirá que es un gol jodido hacer. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo. Bueno, vamos. Dale. ¿Hace mucho que no pisás la cancha de River? Y mirá, desde que me fui a la institución, es la primera vez que la vuelvo a pisar. ¿Ah, sí? Sí. Hiciste cuatro goles en River. Sí. Todo el mundo se acuerda de este, ¿no? Lo que pasa es que este tuvo mucha trascendencia. Primero, porque definió el clásico. Y segundo, porque fue muy espectacular. Yo me acuerdo que esa semana previa, el Bambi a mí me sacaba un deportivo español porque no me ve bien en el entretiempo. Y en la semana nosotros nos juntábamos, siempre me acuerdo, nos juntábamos acá en el banco donde va. El equipo local. ¿Acá? Acá, en este banco. Nos juntábamos todos ahí para salir a Palermo, para ir a correr a Palermo. Sí. Y no me olvido más. Yo llegué, no llegué sobre la hora, pero llegué un poquito más tarde. Y paso por al lado del toro gallego y me dice el toro, entre boca cerrada y boca abierta, despacito, me dice, andale a hablar porque te limpia. El bambino habla, arranca todo el pelotón para ir a Palermo y yo me quedo con él ahí en costado. Entonces, voy y le hablo. Me dijo que no me había visto muy regular, que esto y que lo otro, y que daba mis condiciones. De pronto, como me veía en la semana, iba a decidir. Entonces, eso me dio fuerza y voluntad como va a decir, bueno, todavía tengo una oportunidad más. Yo me quedé entrenando horas extra, hice mucho más entrenamiento de lo habitual. Y bueno, y dio la suerte que me confirmó al domingo siguiente como titular. El que me da el primer pase del centro es el flaco Francesco. Exacto. Francesco Listero de Palermo. Claro, entonces ya no hay más gente dentro del área. Entonces la pelota pasa. Y como pasa, vuelve a pasar de vuelta. Entonces, al pasar otra vez, que me cae a mí en este sector, yo levanto la cabeza y no tengo gente. Entonces, tengo unos segundos de tiempo. Porque no estaba un jugador de boca. Faltaba con el marcador de punta, que era esta fusa, que estaba lesionado. No estaba lesionado, estaba caído, estaba fuera. Entonces, la línea de centrales había quedado con Bron, Fornés y Bordet. Bordet, claro. Entonces eran tres que marcaban. Entonces no llegaron a taparme, no llegó a taparme Bron. Entonces me dio el tiempo suficiente como para levantar la cabeza y darle un fierro. Pero bueno, hasta el día de hoy, sí, diciendo lo mismo. Uno intentó darle un pelotazo al arco, que estoy otro, pero con la trayectoria que tuvo la pelota. Había viento, había viento en el estadio. Había muchos papelitos que se habían tirado y uno veía que los papeles corrían porque había viento. Bueno, se clavó allá arriba. Ahora, si todo, a Francesco Pony, media vuelta, pasa a Montenegro, va llegando bien para pegarle. Va a Montenegro, le pongo al medio, atención, buena jugada. La pasión va llegando, Alvaro, para buscar adentro. Llega a Montenegro ahora. No tiene coronado, ahí arriba le pega a Montenegro, largo, palo. ¡Viva! ¡Ríver! ¡Montenegro, primero! ¡Montenegro! ¡Montenegro! el tema es que traten lo posible que la pelota pegue en el palo o tener que tratar el aliciente lo único que yo tengo es que la plata tiene que pegar en el palo es decir el aliciente es un kilómetro de la referencia te quiero decir que la pregunta pegó acá para que vos tenés más o menos una idea de cómo tiene que ir después está pegó acá arriba y entró y no sé qué es más difícil si patear como ha sido o que la pelota pegue en el palo pero vamos a intentar vamos a ver qué pasa dale no podés creer sí dame la revancha de la revancha no me puedo ir sin ponerlo ahí por qué voy a cumplir 40 sabe lo que es lo para mí no sueño a veces que peregrini no tiene marcador de punta y me va a llamar a mí creo que el de maradona no fue tan difícil como éste la concha de su madre el de coca cola el de maradona creo que no fue tan rap tan tan rápido como éste mira me parece que más fácil es imposible te parece si la verdad que con mucho más ahora a mi favor porque todo el mundo dice que bueno que después de ese gol fue casualidad pero la historia para mí cuenta de que gracias a ese gol yo supe que tenía la posibilidad también de marcar goles de mi de mi de mi puesto no y ahora es así casualidad que después de tres goles más pero bueno más allá de eso creo que independientemente de esto la espectacularidad que tiene el gol da las pautas que es muy difícil de volver a marcarlo de hecho digamos hiciste un montón de goles pero vos querés hacerlo igual tal cual es para aplaudir él quiere que pegue en el palo y que entre como entró lo hacemos con la mano no hay problema lo que pasa que el gol si no pega en el palo y entra como como entró no tiene el mismo sabor es decir uno puede llegar a hacerlo de otra forma que esto y lo otro pero si lo crees hacemos con la mano lo hacemos con la mano si querés no quedamos pero para mí el gol fue como si fuera con la mano porque me pareció que la pierna mía era una mano y bueno yo no tengo drama hoy es viernes el martes cumpleaños mi vieja si querés le damos no yo cumpleaños el mes que viene pero bueno si querés le damos con la mano si querés hacemos con el pie pero de cerca o si sale como quiera vos yo te digo que la pelota pega ahí ahí y se mete que fácil salió ahora ahí si ahí sale más fácil con la mano salió más fácil pero te vuelvo a repetir lo más importante de todo que yo agradezco que ustedes me hayan invitado a este programa y que bueno me vuelven a hacer sentir un pibe de 22 años y bueno estar en este estadio que es algo maravilloso aspiraste y lo que más me gusta te voy a decir algo tiene más mérito lo que está haciendo ahora en entrenamiento porque muchos hacen cosas en un entrenamiento y después no saben el partido vos hiciste lo más difícil en un partido y contra boca me parece que tiene doble mérito mirá te vuelvo a repetir el mérito es de la semana previa de haber luchado de seguir una carrera a base de lucha yo siempre fui un jugador discreto pero muy sacrificado a la hora de entrenar de laburar y bueno el mérito que tuve fue que que llegué junto con un plantel muy grande muy numeroso y con muy buenos muchachos felicito por el gol no el agradecido soy yo ya saben para cualquier momento